Para alcanzar la equidad de género es necesario un cambio cultural. Tanto los hombres como las mujeres podemos con nuestro comportamiento recrear y reforzar creencias patriarcales. Las creencias avaladas por la sociedad en su conjunto generan cultura. La cultura es ese conjunto de creencias que se transmite de generación en generación y se manifiesta en el comportamiento colectivo. Generar un cambio de creencias profundas es la clave para generar una sociedad igualitaria. Salir de la matriz patriarcal implica cambiar la mirada, ver algo distinto. Mirar desde una perspectiva amplia es afirmar que hombres y mujeres sacando de lado lo reproductivo y lo sexual podemos hacer, pensar y sentir lo mismo. Cultura no es fácil de cambiar salvo que haya una masa crítica dispuesta a hacerlo. La diversidad no pasa por el género sino por la impronta que uno construyó de sí mismo. No hay roles preestablecidos por mandato social. Cada uno elige libremente el rol que quiere desempeñar. La medida del desarrollo profesional es la capacidad y el talento. La remuneración no distingue género. Los seres humanos tenemos oportunidades sin distinción de ningún tipo. Lo femenino y lo masculino está presente en hombres y mujeres. Necesitamos leyes y políticas públicas que ayuden al cambio cultural. Necesitamos educación que no distinga por género. Necesitamos ejemplos de gente amplia que esté dispuesta a escuchar, debatir y encontrar puntos en común. Necesitamos macro mensajes que ayuden a este mensaje. Como decía Victoria Ocampo, las mujeres no quieren ocupar el puesto de los hombres sino por entero el suyo. Para valorarnos en equidad más allá del género. Construir una verdadera sociedad igualitaria es lo que nos va a convertir en un país totalmente libre. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie. ¡Gracias!